Buen debut, tuyo desde el inicio. Sí, sí, la verdad que sí, creo que hizo un buen partido, hicimos un gran partido en general en el equipo, así que, bien. Quedó un poco la espina de no haber podido lograr los tres puntos, teniendo en cuenta la superioridad que tuvieron en el clásico. Sí, claramente, fuimos bastante superiores en todo el partido, más allá que es un partido duro como todos los clásicos, pero creo que fuimos superiores y merecimos la victoria. ¿Y mejoraron en cuanto a las presentaciones anteriores? Sí, venimos teniendo un trabajo muy bueno, los resultados se van a dar consecuente al trabajo, venimos trabajando muy bien y de a poco se va plasmando en la gancha. Además, inclusive, con varias piezas, como en tu caso, que jugaron de entrada con respecto a los partidos anteriores. Sí, sí, hubo algunos cambios, pero todos nos brindamos de la misma manera para poder estar en el equipo y, si nos toca, hacerlo al 100. Ahora es cuestión de tener continuidad entre ustedes y comenzar a progresar. Sí, obvio, voy a tratar de seguir a este nivel, con la entrega y tratar de seguir manteniéndome en el equipo. ¿Qué se habló de Armenio? No, sabemos que es un equipo muy duro, como todos los partidos, creo que todos los partidos son muy duros y se definen por detalles, así que tenemos que estar muy atentos a eso y las que nos quede tratar de definirlo. Con la particularidad que ellos mañana van a tener técnicos nuevos. Sí, tienen técnicos nuevos, se les fue su técnico, así que tenemos que aprovechar.